Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer pues el reto que está uno de WhatsApp. Necesitamos el vaso de plástico, el palo y esta silla. Vamos a llenarlo de agua. De plástico porque si nos sale el reto se puede quebrar. Bueno, ya llenamos aquí. De medio poquito, ¿estás bueno? Ay, me palo, palo. Cuidado donde nos ha caído. ¿Y qué haces? Te hago a la abuela ahí para que lo salga y se cuide el coronavirus. ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven! ¡Pendejo, ven acá! ¡Ay, te voy a caer! ¿Qué? ¡Ole, ni! ¡Yo! ¡Me voy a... ¡Ay! ¡Me voy a... ¡Ay!